¡Suscríbete al canal! Tenemos el traje pues faraón dorado, un traje bastante interesante que salió en otras regiones y por fin llegó a la tan, me interesa mucho el short, la verdad, eso también la verdad es un traje interesante, algo diferente y por fin llega a nuestra región. Vamos a ver otras recompensas, tenemos esto que ya salió también, relleno, cositas por aquí, ok, si te agrada esto ya es tu decisión, regreso ese traje también, pero recuerda, tienes que seleccionar uno nada más, lo que gustes y después eso desaparece. En mi caso voy por este y de premio secundario pues digamos que quiero ese traje, o bueno, este, vamos a ver, selecciono y le doy confirmar y listo. Es una ruleta mágica pero pues a este estilo, en ese caso recuerda que finaliza en 5 días cuando grabo este video y tienes aquí el precio por cada giro, pues en total sale 1484 diamantes por todo. Así que ya sabes, vamos a darle pues un giro de nuevo, a ver que sucede aquí, iniciamos con esto. Ok, relleno, voy a intentar pues conseguir esto solamente con 3 giros para ver si eso es algo interesante o simplemente dejémoslo ahí. Último giro, bueno, falta uno, a ver, pero complicado también, realmente nos aplican la estafa, una ruleta mágica prácticamente. Vamos a ver, giro de 49 diamantes. Me salió el traje que no quería, pero bueno, tienes la información, tenemos el traje, vamos a abrir esto. De igual forma pues aquí no existe el patrón, solamente es girar, girar, girar. Pero pues vaya, esta es la información, ya sabes cómo funciona esto, un traje bastante interesante y me sale pues a 1484 diamantes si quiero el traje, pero pues solamente tengo que esperar. Así que esta es la información, esperemos que esto llegue en algún momento con descuento dentro de estos días, pero pues vamos a ver qué sucede más adelante. Recuerda compartir el video con tus amigos, dejar un buen like para hacer que también te agrada esa información y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.